Hola, buenas tardes, soy Diego Diony y les presento mi Ford Falcon Model 62 de América. Muy bien, perfecto. Estamos en el encuentro que se organiza en Carlos Paz. ¿Qué opinión? ¿Cómo lo ves al encuentro, a esto que se ha organizado para que se puedan juntar los amantes del automovilismo? Bueno, la verdad que lo veo muy lindo, está muy bien organizado, fue con una anticipación linda. Y bueno, se han convocado muchos autos. Sabemos que Carlos Paz es un lugar convocable y bueno, está muy lindo para ver en él. Más en esta época del año. Perfecto. Contanos acerca de cómo se vive esta pasión por el automovilismo. Cómo son acerca de poder vivirlo y llevar adelante esto que es conservar algo que viene hace mucho, ¿no? Una pasión. Sí, sí, esta pasión uno la trae ya heredada de la familia. Algunos de una marca, otros de otra. Nosotros siempre hemos sido de Ford, hemos tenido Falcon en la familia, entonces tenemos un sentimiento especial. Y bueno, la idea, uno va pasando en generaciones y le va transmitiendo a los hijos este espacio. Y bueno, decidimos restaurar este auto, que nos ha costado 7 años ya de lucha. Poder viajarlo como ustedes lo están viendo ahora. Sí, lucha. Pero bueno, tenemos toda la familia por detrás que nos acompaña y bueno, tenemos la misma pasión. Muy bien. ¿Algún detalle que nos quieras contar del auto en particular que le pueda gustar a los que siguen la marca y a los que siguen el automovilismo en general? Bueno, creo que lo más distintivo del auto es que le cambió la mecánica en un Ford V8, en el cual buscamos con este motor la potencia para que sea la prestación de un auto moderno, pero con la estética de algo que tiene 60 años, que es lo que le apasiona a mucha gente, ver el auto viejo. Pero bueno, el auto viejo también por ahí tiene que tener ganas de andarlo, de que te acompañen. Entonces cuando uno tiene prestaciones de auto moderno, es mucho más fácil, es mucho más lindo, lo disfrutan más, te dan ganas de viajar a todos lados. Y bueno, eso es lo que hemos trabajado en este auto, tiene prestaciones de auto moderno. Y próximamente vamos a sumar algo más, que es una turbina, para ganar más caballos fuerza todavía, que las prestaciones sean ya como de un auto de competencia. Muy bien. ¿Y cómo ves los modelos también que se acercaron acá al encuentro, a los que serían tus colegas acerca de esto de la remodelación del automovilismo? ¿Ves bastante variedad? ¿Ves bueno el nivel del encuentro? Sí, sí, la variedad es perfecta. Hay de todas las marcas, hay gente que la pasión lo sigue por otros vehículos. Y bueno, la verdad que el estado de conservación de todos está muy bueno. O sea, acá Córdoba tiene muy buenos fierros. Y bueno, como te digo, es un momento lindo de la época del año, donde uno puede salir a pasear con todos los autos que son viejos. Entonces...